Buenas tardes, compañeros y compañeras diputados. Con el permiso de la mesa directiva y saludando a todos los que nos están siguiendo en redes. ¿Por qué es importante legislar en el tema de la violencia política contra las mujeres? Cuando hablamos de violencia, estamos refiriéndonos a todo tipo de violencia, no sólo de una de tantas. Cuando nos referimos a erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres, hablamos de la violencia que no es nada más el de la violencia de género, sino tendríamos que eliminar todo tipo de violencia. Es necesario erradicar, si es verdad, la violencia en las familias, pero si no eliminamos la violencia laboral o el acoso sexual en los centros de trabajo, es decir, que si estamos trabajando para erradicar la violencia en contra de las mujeres en nuestro país, tenemos que considerar también la violencia política en contra de las mujeres. No hay que perder de vista que las mujeres, al igual que los hombres, tenemos los mismos derechos. Es por ello que es de gran relevancia legislar en materia de violencia política en contra de las mujeres en nuestro Estado. Reconocer los derechos de las mujeres en nuestro país requiere reconocer esos derechos en todos sus aspectos y erradicar la violencia política en contra de las mujeres en contra de las mujeres, resulta necesaria para la construcción de un país con una verdadera democracia. Sólo cuando las mujeres puedan tener una participación política en total igualdad con los hombres, sin sufrir tratos discriminatorios ni vejatorios de su dignidad como mujeres, cuando no se ataque a sus familias, amigos o a sus cercanos, entonces se podrá decir que nuestro Estado y país ha dado un paso hacia la consolidación de instituciones democráticas. La reforma federal a diversas leyes para regular y sancionar la violencia política contra las mujeres es un parámetro que deben seguir las legislaturas locales, pero también puede haber aportaciones adicionales derivadas de la experiencia en la entidad. Por ello, en la propuesta que se está trabajando, que se está presentando en el Congreso local, he señalado que debe haber eficacia en el dictado de medidas cautelares o preventivas, porque en una contienda electoral es necesario poner un freno eficaz a los ataques que sufren las mujeres. El Instituto Electoral Local debe ser un garante de que cuando emita medidas cautelares en el tema se dé pleno cumplimiento a las mismas. No yéndonos más lejos, platicando con las compañeras diputadas que aquí formamos parte de esta legislatura, coincidíamos que a todas nos ha tocado incluso ser parte o ser víctimas incluso de la violencia política. Creo que si nosotras mismas estamos o hemos sufrido este tipo de violencia, somos también responsables de que esto se rompa y que no continúe para otras generaciones y sobre todo para otras mujeres que tengan ese ánimo de poder participar dentro de la vida política. Además, en nuestra entidad no existe el delito de violencia política de género, por lo que es necesario tipificar el mismo, para que el Estado haga uso de la última ratio para sancionar conductas que sean constitutivas de violencia política. El proyecto de iniciativa que he formulado y que he compartido con mis demás compañeras presenta las adecuaciones necesarias a nuestro marco jurídico en los temas que he señalado y además en el fortalecimiento de las atribuciones del Tribunal Electoral para que sus medidas y sentencias sean eficaces. Cuando señalo esto, me refiero a que efectivamente restituyan en el derecho vulnerado y preserven la equidad en la contienda. Por ello, propongo que se adicione como causal de nulidad de una elección. Convoco a mis compañeras legisladoras, a consejeras del Instituto Electoral de Quintana Roo y magistradas del Tribunal Electoral de Quintana Roo a que abramos un gran foro de discusión en el tema, pues somos las mujeres las que debemos socializar el tema e integrar a todos los sectores de la sociedad para construir un gran consenso que luego repercuta en políticas públicas para erradicar la violencia política en todos los ámbitos del quehacer público. Es cuanto, muchas gracias.